El Club de Mecatrónica es un grupo multidisciplinario de muchachos de las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica Electrónica y Diseño Industrial. Se formó en el año de 2012 con la iniciativa de generar proyectos de titulación para los muchachos. En el 2012 ya estaba por salir la primera generación de Ingeniería Mecánica de Ingeniería Mecatrónica, por lo que había que generar estrategias para que ese muchacho se olvide de titular. Sin embargo, había que otorgarle valores y principios al Club de Mecatrónica. Los principales eran mejorar las condiciones de vida en la facultad, y eso tenía que ver mucho con la sustentabilidad, el cuidado del ambiente, tecnologías que ayudaran a mejorar precisamente la calidad de vida de sus estudiantes y de sus profesores, con el pretexto de desarrollar siempre algo tecnológico, algo que tuviera que ver con Mecatrónica. Empezamos siendo 5, de repente éramos 12, metidos en un cuarto de 2x2, y en serio era complicado, sobre todo porque eran puros muchachos y después de un rato los muchachos... Empezamos a ver un poco raro, ¿no? No estaba acondicionado, en realidad era una cubachita, y con los muchachos empezamos a hacer limpieza, acondicionar, poner los territorios. Hemos ido rescatando parte del mobiliario para que pudiéramos trabajar en él, y de repente de 12 empezamos, que habíamos ido desde ese cuartito, de repente ahí éramos 35. El máximo número que hemos tenido de personas trabajando aquí fue 50. Y todos ellos participando en proyectos siempre de innovación. Hemos dividido al Club de Mecatrónica en varias áreas de desarrollo, que tiene que ver con esto del bienestar, cosas sustentables, cosas eléctricas, robótica... Estamos incursionando ahora en esta cosa de lo aeroespacial, ya que hace poquito se hizo esto del programa, precisamente. Queremos entrar en eso. Estamos desarrollando también sistemas o asistencias técnicas para las personas de la tercera edad, ya que esperamos que en breve la pirámide poblacional se invierta en nuestro país. Entonces estamos queriendo prever mucho de eso. Hemos participado muchas veces en concursos de robótica, participamos en el Campus Party, en un reto de DINA. Algunos compañeros han ido a la extranjera a hablar precisamente de los proyectos que estamos desarrollando aquí, porque finalmente nos hemos dado cuenta que el conocimiento tiene que ser colectivo, tiene que haber cooperación entre las diferentes instancias de educación y sobre todo porque el Club de Mecatrónica está pensado para seguir formando profesionistas para que mejoren la calidad de la sociedad mexicana.